De mi quieres tú burlarte con no decirme tu nombre Yo siempre te lo pregunto pero tú nunca respondes Por esta pequeña cosa no te tengo confianza A veces me dices rosa y otras me dices esperanza Tengo ojera en la cara y he perdido la alegría Será gloria o virtud de alma, jacinta o María Sé que te llamas preciosa, con eso sobra alma mía Sé que te llamas preciosa, con eso sobra alma mía Pero ya está bien que no me importa Porque yo sin ti puedo pasar Sé que te llamas preciosa, aunque tú digas Pilar Sé que te llamas preciosa, aunque tú digas Pilar Con la soledad